Latinos por Abascal, Latinos por Abascal, por una España grande vamos a votar Latinos por Abascal, Latinos por Abascal, por una España grande vamos a votar Por el trabajo, por la seguridad, por una España grande vamos a votar Por lo que importa, por la libertad, por una España grande vamos a votar